En marzo se estrena White House con Woody Arrelson y Justin Teroukz. En marzo se estrenará en H.B. Grande o Maxi H.B. Grande o la miniserie White House Plumbers, del ganador del Emmy, David Mandel, Pep, de H.B. Grande o. Esta producción de cinco episodios es protagonizada por Woody Arrelson y Justin Teroukz y cuenta la historia de cómo los saboteadores de Nixon y mentores del Watergate, E. Howard Hunt, Woody Arrelson, y G. Gordon Liddy, Justin Teroukz, sin quererlo terminaron derribando la presidencia que se dedicaban a proteger. También forman parte del elenco Lenayadei, Judy Greer, Donald Gleeson, Tobius, Ike Barinholtz, Kathleen Turner, Kim Coates, Jules Vázquez, Alexis Valdés, entre otros. White House Plumbers está parcialmente basado en registros públicos y en el libro Integrity. De Gil Bat Krogi Matuk Krogi.